José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Fin de semana marcado en el calendario, fin de semana de carnaval, fin de semana también, bueno, año nuevo chino. ¿Podemos decir qué va a estar pasado por agua? Pues revuelto anda el ambiente en las calles y revuelto anda el tiempo en la atmósfera. Y es que fíjate que después de tantos días de buen tiempo, pues sí, de cara a este fin de semana, vienen cambios, bueno, ya se están notando esos cambios y van a tener su influencia en los desfiles de carnaval. Después, al final del programa, vemos un poco por dónde van a ir los tiros. Vamos a repasar ya, si te parece, bueno, pues cómo ha ido la semana, cómo ha transcurrido. Una semana también con temperaturas altas, poco frecuentes para estas fechas y, bueno, en la que hemos pasado calor, podemos decir. Hemos seguido marcando temperaturas por encima de los 20 grados y, de hecho, el primer vídeo que vamos a ver, fíjate, este vídeo es de Ana, de las cascadas de Puenterrá, un lugar emblemático que está cerquita de Villoslada y fíjate cómo está ahora. Y le pregunté a Ana si tenía alguna imagen del año pasado, me la envió y fíjate qué diferencia con el año pasado. Son las mismas cascadas, que es como deberían estar ahora. Seguí buscando alguna imagen más del año pasado y durante las mismas fechas. Fíjate que helada, fíjate que nieve y es que de ese paisaje invernal hemos pasado a un paisaje primaveral debido precisamente a esas altas temperaturas. Y el otro día no vimos, porque el día 2 fue el de la Candelaria, es cuando la marmota azul sale en los Estados Unidos y nos anuncia si el invierno va a continuar o no. Ya dijo que la primavera se adelanta y aquí celebramos la Candelaria, que si llueve ese día, el invierno todavía le queda, pero si no llueve, pues todavía estaremos algo de invierno. Y en cuanto a lo que hemos visto durante esta semana, con imágenes de satélite, hemos seguido con esas altas presiones, esa estabilidad sobre la península, con algunos frentes débiles que la atravesaban y se deshacían. Y los cielos han estado marcados por este tipo de nubosidad media y alta, que es la que ha dado lugar a las imágenes y a las fotos que vamos a ver. Desde luego ha habido días de cielos despejados, con ese calorcito que decías tú, fíjate como desde Lederman, cómo está el San Lorenzo, ni gota de nieve. Vamos, que parece más lo que decíamos, primavera que otro mes de invierno. En los cielos han estado los azules también, en zonas de la Rioja Baja, en la siguiente imagen la vamos a ver, de Cristina, desde Igea. Fíjate, cielos totalmente despejados. Desde Logroño, Miguel nos mandaba imágenes de la grajera y asociada a esta estabilidad, a este tiempo anticiclónico, pues el frío ha seguido helando, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Sobre todo en los fondos de los valles, en zonas de montaña, no ha hecho frío, pero sí que se nota esa inversión térmica en los fondos de los valles y nos dejan estos cielos, estos suelos blanquecinos, o estos techos de los coches con esa capita de hielo. Y asociado también a la inversión térmica y a la estabilidad, pues hemos visto nieblas, nieblas que en algunos casos han sido densas, como las siguientes imágenes que nos mandaba Cristina desde la zona de Cervera, nieblas densas, y en otros casos menos densas, las siguientes imágenes son de nubosidad de tipo bajo, a primeras horas, esas nieblas patinales, en el río Oja, imagen desde Zcaray, de Luis. Hubo otro tipo de nieblas al amanecer, se cuela el sol entre ellas, esta imagen tan bonita de Pilar, desde Ormilla, más nieblas hemos visto en el río Ebro. Esta imagen es desde Fuenmayor, imagen de Rafael. Es verdad que esta semana no ha sido muchas nieblas, pero ha habido sitios donde las ha habido. Esta es muy bonita, de Francisco Javier, en el fondo la niebla, y ahora me mandó también una preciosa del Skyline Logroñés, con esas cuatro iglesias y esa niebla, delimitando además justo lo que es el río, porque además los ríos son los principales factores donde se producen las nieblas. Y en este caso la imagen es de Maite, desde la zona de Arnedo, también con nieblas en zonas bajas del valle. Un fenómeno muy típico de ahora del invierno. Esta es la barra de Cierzo, en zonas de Aro, y como consecuencia de lo que veíamos antes en las imágenes de satélite, esa nubosidad que se deshace de los frentes debido a las altas presiones, pues hemos podido ver estas nubes de tipo medio y alto, permaneciendo esas estelas mucho tiempo en el cielo, como es esta imagen de Eduardo. En este caso vemos las mismas estelas, esa nubosidad de tipo alto en Aro, y más nubosidad de tipo alto es la que hemos visto en Escaray, que además nos ha producido fenómenos ópticos, que ya hemos visto en ocasiones, como este halo, imagen de Lorenzo, que se produce en consecuencia de la refracción y reflexión de la luz del Sol en los cristalitos de hielo de esas nubes altas, que son los cirros, y en este caso, aparte de ese halo, hemos podido también ver en Cervera ese parelio, que es ese pequeño arcoiris que hay de forma lateral en el halo. Y un fenómeno óptico, también asociado a este tipo de nubosidad alta, formado por cristalitos de hielo, es la siguiente imagen, que es el pilar solar, que es ese haz luminoso que sale justo donde se pone el Sol y que parece un haz de luz que sale directamente desde esa zona, y que se produce como consecuencia de la refracción y reflexión de la luz del Sol en estos cristalitos de hielo. José, vamos a pasar ya, si te parece, rápidamente a ver esos amaneceres que tanto nos gustan y que tanto envían los seguidores de esta sección. Sí, así es, amaneceres y atardeceres que hemos estado viendo todos los días, que vamos a seguir viendo durante ahora, y que es debido precisamente a este tipo de nubosidad, esta situación atmosférica la estamos manteniendo durante mucho tiempo y son nubes muy características. En este caso, atardecer desde el río Ebro, imagen de Toni, que además me decía que bajaba bastante seco. Aquí vemos unos altocúmulos desde la zona de Arnedo. También desde Arnedo, José Luis nos mandaba esta imagen de Peña y Sasa y esos colores naranjas, que mientras vamos viendo estos amaneceres, recordamos que se produce como consecuencia de que la luz del Sol tiene que atravesar mayor cantidad de atmósfera y entonces los colores de longitud de onda se dispersan, los de longitud de onda corta se dispersan y nos llegan los de longitud de onda más larga, que son estos que podemos ver en estas imágenes, los colores rojizos, los anaranjados, como en esta imagen desde Kél, o en esta otra imagen desde Cornago. Y son estos colores precisamente los que dan esta belleza, estos amaneceres, en este caso desde la zona de Alfaro. He traído también algún vídeo, este de José Javier, desde la zona de Cervera, amanecer, con esos altocúmulos, y el siguiente vídeo, pues un clásico de Lorenzo, desde la demanda, con el pico del San Lorenzo al fondo. La verdad es que ha sido una semana preciosa. Y vamos a ir acabando, y te he traído imágenes de la nube típica, sobre todo ahora, en el momento que ha aparecido las fuertes rachas de viento, que son las que tenemos ahora, aparecen estos altocúmulos lenticulares, imagen de esta mañana mismo de Javier, desde la zona de Casa La Reina. Y recordamos ahora de forma muy rápida el por qué se producen, que es que como consecuencia del impacto del viento sobre las montañas, se genera un flujo ondulatorio donde la nube crece dentro de ese flujo. No puede desarrollarse en altura porque lo limita, y además generalmente se asocia a anticiclón, y en el anticiclón el aire baja desde campas altas, se hace de tapadera. Por eso son nubes que mantienen esa forma lenticular, y además no traen lluvia y permanecen mucho tiempo en el mismo sitio. Vamos a ver alguna más, como esta imagen de Cristina, desde la zona de Cervera, y desde luego en el momento de los atardeceres y amaneceres, dejan este espectáculo que nos manda Kiko desde Alfaro. He seleccionado varias de Kiko, porque la verdad es que son muy bonitas, esos altocúmulos lenticulares, desde la zona de Alfaro. Y además, como curiosidad, en este caso desde Cervera, también pude captar el otro día un tipo de nube, aparte de la lenticular, asociada a estos vientos fuertes, que vamos a ver en las siguientes imágenes, que no es nada típica de esta época. La vamos a ver ahora en el fondo de la ibérica, y que son los cumulonimbos, nubosidad de desarrollo, nubosidad de evolución, mucho más típica de la primavera, de marzo, y sin embargo ya la estamos viendo en nuestro sistema ibérico, asociado al calor del día y a la humedad. Aquí se ve muy bien desde Clavijo, imagen de Francisco Javier, y la siguiente es desde Cornago, esa nubosidad de evolución. Y acabamos con un poquito de fenología, los almendros en flor, que están preciosos, un poquito adelantados este año, y ya la última imagen es de las flores del almendro y el rocío. ¡Qué bonito, José! ¡Qué maravilla! ¡Qué primeros planos! Sí, la verdad es que son unos artistas estos televidentes, la verdad es que a gusto recibir estas imágenes y poder disfrutar aquí de ellas todos estos días. Y todo apunta, cambiando ya de tema, que Carlota va a ser la protagonista de este fin de semana, y que igual amenaza la diversión de los más pequeños y de los más grandes, porque nos disfrazamos todos. Así es, Carlota ya la tenemos en acción, y ahora tenemos en acción con fuertísimos vientos en zonas de la Ibérica, ya se superan los 100 kilómetros por hora, se sitúa en el entorno de las Islas Británicas, y a partir de ahí nos va a generar frentes, el viento, y lo vamos a notar a lo largo de los próximos días. Vamos ahora a especificar un poquito, sobre todo en las horas del carnaval, cómo nos va a ir. Vemos los modelos de siempre, vemos este color azul que indica inestabilidad, vamos a tener un fin de semana inestable, y vemos en los mapas de superficie, las altas presiones retiradas, ya no son protagonistas, y Carlota en la zona de las Islas Británicas, que durante los primeros días del fin de semana van a mandar vientos cálidos del suroeste, pero el sábado van a cambiar al noloeste, y esto nos va a condicionar precisamente los carnavales. El viernes va a ser el día más inestable, el día de más nubosidad, el día de mayor precipitación, condicionada por esos vientos del suroeste, sobre todo en zonas de la Ibérica, porque es donde más cantidad de precipitación se espera. Las temperaturas van a bajar, pero aún así se va a mantener el ambiente relativamente suave para esta época del año. El sábado cambia el viento, cambia el viento al noroeste, hora de carnaval. En principio se esperan las lluvias en la primera mitad del día, pero hay que estar atentos, porque no quiere decir que no pueda llover en los desfiles de carnaval. Importante el viento, va a soplar con intensidad el cierzo en el valle, y van a bajar un poco las temperaturas. Así que coger una chaquetilla, ir un poquito más abrigado al desfile de carnaval, y tener en cuenta el viento. Del cielo habrá que estar pendiente, porque la precipitación es en forma de chubasco. Llueve y se despeja. Es típico ya de los frentes fríos que entran con vientos del noroeste. Y el domingo se va a mantener un ambiente variable, con frentes que van a ir llegando. Cuando aparezcan los frentes, cielos nubosos y algunas precipitaciones, y cuando pasen se abrirán grandes claros, con unas temperaturas que se van a mantener parecidas a los días anteriores. Así que fin de semana revuelto, con un ojo en el cielo, sobre todo a la hora del carnaval. Los últimos modelos indican que nos respetarían esos desfiles, pero es verdad que la atmósfera está inestable y que habrá que estar un poquito atentos a ello. Fin de semana, José, de los que te gustan a ti. Sí, a mí me gusta. Chiquito, lluvia, viento también. Bueno, y que no hemos dicho que vuelve la nieve a nuestras montañas, va a bajar de cota. Además, a lo largo del sábado se puede quedar entre los 800, alrededor de 800 metros. Y aunque después vuelve a subir, pues bueno, no quiere decir que no empecemos a ver que se quede un poco más la nieve en las montañas, que es que se nos va el invierno y prácticamente no la hemos visto. Oye, ¿ya tienes tu disfraz preparado? No soy yo de los que me disfrazo. Pensé que me ibas a sorprender y me ibas a decir, ¿me voy a disfrazar, Laura? Bueno, pues de paraguas. O de nube. De gota de agua, no sé, de nube. Pues me podrías disfrazar de nube, pero la verdad es que no soy yo mucho disfraz. Bueno, José, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!